Ya se han comprometido, inclusive nosotros en la conferencia de prensa de repente aludimos el nombre de los tres regidores pero hoy se ha resuelto, inclusive ya hemos conversado con los tres vejeranos y ya hemos aclarado el asunto de repente por muchos, como se llama, nos hemos ido a decir que ellos eran la posición que no querían apurar el proyecto de ordenanza pero hoy día ha confirmado que ellos al contrario han dado su punta de vista, que ellos son los primeros que dan de acuerdo de ordenar la ciudad yo creo que por ahí va mis felicitaciones a esos regidores porque nosotros lo que estamos solicitando es el impulsamiento del ordenamiento de la ciudad Ustedes pedían la formalización, digamos, de la misma ruta, ¿cuál es el siguiente paso que ustedes van a tomar o cuál es el acuerdo que han quedado en sí? Ya el alcalde ya nos ha manifestado hoy día en la reunión que el 15 de este mes está subiendo ya el proyecto de ordenanza para su aprobación en Plano Consejo ¿El 15? El 15 de este mes, el 15 de mayo, pues aquí con eso ya estamos comprometidos y también nosotros vamos a estar pendientes, vamos a estar en la reunión del Plano Consejo para ver pues qué dicen nuestros regidores, nuestro objetivo, nuestra preocupación ha sido invitar a todos los regidores, a los 11 regidores a una reunión justamente de trabajo ¿Por este 15 de mayo se firmó un acto de compromiso tal vez o tan solo han quedado en palabras? No, yo creo que yo tengo que entender y yo tengo que consolidar, yo creo que el alcalde no creo que sea pues una palabra que diga justamente con sus dos regidores que están a su costado y también todos sus funcionarios que digan pues el 15 sube el proyecto de ordenanza para su aprobación en Plano Consejo, yo creo que eso no lo voy a dudar y yo lo hacen al contrario, voy a estar pendientes de qué es lo que va a pasar el día de ese 15 de 15 de mayo sobre este proyecto Señor Valero, por lo que viví de los últimos cuatro años con la gestión de Santiago Cano, donde se habló mucho acerca de licitación de rutas, ordenamiento de esta situación en este 16 meses con Humberto Barba, ¿se ha pasado algo en el tema de transporte? No, sí, justamente ya nosotros yo creo que la gerencia de transporte ya tiene un proyecto ya consolidado dentro del trabajo como gerencia Prueba de ellos pues el cambio de acá de la avenida Strau, algunos paraderos de izquierda a derecho No, yo creo que ya está avanzando, yo creo que Huacho no está creciendo, de repente acá 5 o 10 años crecerá por cono sur pero por cono norte no va a ser, igualito son las calles, acá no hay calle ancho, no hay agosto, igualito estamos